Bueno, yo tiro ahora por aquí y ya abajo por la carretera, que por ahí para la visita es demasiado malo. Y estando mollao, ¡puf! Peor todavía. Venga, poco a poco, que ya está chupado. Venga, poco a poco. Venga, poco a poco. Venga, poco a poco. Creo que esto era tu apata. Vaya bien. Vaya bien que creí que esto era tu apata. Venga, que chungo. Venga, muy llanito. Venga, que te cae. Venga, que chungo. 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 Gracias por ver el video. ¡Toma, toma! ¡Joder, qué cuesta hay aquí, macho! ¡Joder, qué cuesta hay aquí! 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 ¡Joder!